que lo abra una maquina de café express las dólares presentan el yugo el yugo que Cristo nos ha dado como siervo el yugo de nosotros es pesado pero el yugo que se te pone hoy en la presentación el llamado que Dios te ha hecho lo estamos profetizando que en el 2024 vas a ser un tenado que es usted, ¿verdad? Amén y con ese yugo puesto vas a aligerar la carga de tu mamá vas a bendecir muchas vidas como puede ser pero Dios te va a bendecir a ti de manera increíble sigue predicando como lo haces sigue preparándote como lo haces sigue sirviendo como lo haces pero sobre todo sigue amando a Dios como lo haces que nada que nadie ponga en duda en tu llamamiento primero tú porque yo pongo en duda en el mío cada rato no pasa no lo pongamos en duda porque aquel que nos llama aquel que inició la palabra a reflexionar al alma continúa hacia adelante sirviendo amando viviendo para el Señor todo lo que haga ando que palabra de Dios para la gloria de Dios bendiga así que aquí hay más y más que aquí hay más ¿Quieres cambiar de algún detalle del hermano Alexis? lo cuéntame a vos o si quieres lo cuéntame a finalizar un tema como vos decís sigue Alexis si quieres decirle algo a la recreación está todo por su vida Gloria a Dios agradecido amadas y amadas por la oportunidad maravillosa que me han concedido de poder estar aquí durante el año y medio en esta asignación ha sido una experiencia muy grata lo he disfrutado muchísimo le agradezco al pastor por su paciencia por su cuidado por quien me ha pastoreado durante este año y medio gracias al consultorio de la iglesia por también aceptarme en este lugar y sobre todo a ustedes cada vez que estoy por ahí siempre me reciben con mucha paz con mucha alegría con mucho gozo así que esto lo valoro lo llevo en mi corazón y espero haberle sido de bendición como ustedes han sido de bendición no solamente en mi vida sino en la vida de mi esposa y de Esteban que es nuestro abuelo así que Dios les bendiga mucho y será entonces hasta la próxima ocasión un abrazo muy abrazo ¡Gracias!